Noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona. El patrimonio de los jueces investigados en los casos purga y metástasis suma 4.9 millones de dólares. Esto más las propiedades, vehículos, objetos de lujo que los operadores de justicia ostentaban antes de ser detenidos. Los investigadores, los integrantes del sistema judicial, ¿están realmente conscientes de lo que sucedía en la Corte del Guayas? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Paul Ocaña, el expresidente del Colegio de Abogados de Pichincha. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, siempre es un gusto. Hola Gisela, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Buenas tardes con todas las personas que nos siguen. Muchísimas gracias. Doctor, los últimos escándalos de corrupción que envuelven al sistema judicial han demostrado lo sencillo que es conseguir fallos favorables o evitar audiencias a cambio de transacciones económicas a favor de los jueces. Entonces, ¿los pagos irregulares a los jueces se convirtieron en una práctica común dentro de la Corte del Guayas? ¿Esto era tan común que se hacía a diario en todos los juicios de todo tipo? Gisela, considero que no es así. Este más es un caso en específico para la generalidad que tenemos en los procesos. Obvio que a partir del caso Metástasis y después Purga, nos hemos enterado sobre estos actos de corrupción que tampoco, debo decirlo, no existían en la anterioridad. Sí, se conocía, se escuchaba, pero no con estos detalles que tenemos hoy a través de los chats. Pero, insisto, esa no es la generalidad de los procesos que están en conocimiento de las autoridades o de los jueces. ¿Estas prácticas podrían repetirse en las demás cortes y hasta incluso en la Corte Nacional? Gisela, hay que decirlo claramente, esto no es que solo sucedía en la provincia del Guayas. Entonces, esto sucede a nivel nacional, por supuesto, y eso también implicaría que posiblemente pueda ser también en la Corte Nacional de Justicia. Pero allí está el Consejo de la Judicatura, la Contraloría General del Estado, la UAFE, para que hagan sus análisis y presenten sus informes donde se determine si es que una persona como juez le corresponde el patrimonio que tiene dentro de bienes o dentro de dinero, esto contrastado contra su salario. Porque es imposible que una persona pueda tener, más allá de, me estoy inventando como un caso en específico, más allá de un millón de dólares cuando el sueldo no le da para que tenga esa cantidad. Pero eso está en nuestra normativa, eso ya está en la ley. Y entonces lo que se debe hacer y lo que se exige al Consejo de la Judicatura, a la Contraloría General del Estado, la UAFE, es que hagan su trabajo y con eso podamos nosotros determinar si es que algún juez ha subido o incrementado en forma desmedida sus valores en el patrimonio. Y justamente frente a este aumento de patrimonios que están inflados injustificadamente, ¿cómo funciona el sistema de alerta a Contraloría para justamente analizar los ingresos de los operadores de justicia? Mire Gisela, las personas que van a tener un puesto público deben hacer una declaración juramentada sobre cómo ingresa a la función pública en cuanto a su patrimonio. Y año a año la Contraloría tendría que revisarse incrementado o no incrementado. Si es que hay un incremento, obviamente va a estar contrastado con el registro de la propiedad, en el caso de bienes inmuebles, con el registro mercantil en el caso de acciones o en el caso de automóviles. Y con ello se podrá determinar que si no ha sacado un crédito esa persona para obtener este patrimonio al que hago referencia, obviamente ha incrementado. Pero considero que en los últimos años no se ha realizado ello, por eso es que muchos de los jueces, algunos de los jueces pudieron haber subido su patrimonio y no existe esta alerta por parte de la Contraloría. ¿Por qué? Porque si existiera, obviamente estuviéramos hablando de una investigación por enriquecimiento ilícito no justificado. Y con ello se trataría o se estaría peleando contra la corrupción que puede existir en el sistema judicial. Ahora, ¿tiene el Estado acceso a la información financiera de los jueces? Pero por supuesto que tiene posibilidad de tener este acceso. De hecho, nosotros como gremio hoy estamos pidiendo que incluso al Consejo de la Judicatura, para los concursos posteriores que se vienen para los jueces, deba estar como un requisito o un prerequisito que las personas que quieran postularse, no solo que hagan su declaración juramentada, sino que pongan a disposición de las autoridades que van a hacer este control para poder revisar sus cuentas bancarias, su patrimonio, y con ello determinar cuál es la forma en la que podría ingresar. Pero ¿bajo qué parámetros, por ejemplo, se puede levantar el sigilo bancario de los jueces? Con este que le acabo de decir, debería estar dentro del reglamento para la participación al concurso de jueces de la Corte Nacional, en este caso, que estamos próximos, entonces ponerlo como un prerequisito. Pero ahora no está dentro del proceso de análisis de estos jueces que estamos por elegir, ¿no es parte del proceso este tipo de control de los movimientos financieros? Ahí hay que hacer una aclaración, Gisela. Es decir, nosotros pedimos que sea un prerequisito. Es decir, si yo puedo bloquear y quiero postular para ser juez de la Corte Nacional, debo autorizar que puedan revisar mis movimientos bancarios, mis estados de cuenta, mi patrimonio. Ahora, en este momento lo que está en la ley vigente es que si una persona ya ha sido designado juez, allí hará una declaración juramentada y eso tendrá que ser contrastado con lo que indica bajo esta declaración juramentada para que lo pueda revisar la Contraloría General del Estado. Pero nosotros podríamos adelantarnos de esos hechos y con ello tener la veracidad del patrimonio. de la gente que se está postulando para jueces. Ese es un tema que debió verse hace muchísimo tiempo para evitarnos todo esto, ¿no? Se dice que sí existen ciertas formas, pero no debería ser una sola vez, debería ser constante la revisión de los patrimonios. Las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos pueden dar pistas claras sobre si tienen movimientos financieros irregulares. Por ejemplo, más activos, como usted decía, de los que pueden justificar o menos de los que realmente ostentan. La mayoría de los 19 jueces investigados en purga y metástasis tenían sueldos de 4.164 dólares o de 5.634 mensuales. Es decir, esto equivale a ingresos ordinarios entre 49.968 dólares y en el otro caso, 67.608 dólares. Sin contar eso, claro, con los ingresos adicionales que sean justificados, claro, ¿no? ¿Se puede, doctor, justificar fortunas que superan el millón de dólares con los sueldos de los jueces? Para nada, para nada, Gisela. Mire, dése cuenta que si bien es cierto un funcionario recibe, pongámosle como media, 5.000 dólares, pero no es que solo ingresa, porque también tiene gastos la escolaridad, los colegios de los muchachos, la alimentación, la renta, pago de servicios básicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Es decir, más o menos se quedará con un 40% como ahorro. Pero este 40%, si tomamos en cuenta un año, estamos hablando de 4.800 dólares. ¿Cómo yo, con 4.800 dólares que tengo como ahorro, podría adquirir una propiedad que esté sobre la emisión de dólares? Ya no se puede justificar. Pero ese es el trabajo de la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador, la UAFE, donde ellos deberían revisar cuál es el patrimonio que tienen los funcionarios judiciales. Y con ello, mira, ese que corresponde y está de acuerdo a lo que está recibiendo. Caso contrario, estamos nosotros hablando que hay delitos y eso se podría haber superado ya con mucho tiempo de antelación y no esperar a lo que ha pasado con el caso Metástasis, con el caso Purga, para indicar o sospechar de que en efecto se han incrementado estos patrimonios. Por ejemplo, tengo algunos datos de algunos jueces que han sido polémicos. El juez de Santo Domingo, Emerson Curipayo Ulloa, conocido por sus cuestionadas sentencias y ahora preso e investigado por corrupción, en 2022 declaró tener un patrimonio de cero. Ni siquiera tenía cuentas bancarias. Eso también llama mucho la atención, ¿no? Estas declaraciones se deberían hacer tomadas en cuenta, como decíamos, antes de entrar al sistema judicial, a la mitad, un proceso que sea incluso aleatorio, ¿no? Hoy cojo la cuenta de cualquiera y la reviso. Porque, ¿cómo podemos los ecuatorianos acceder a una justicia y confiar en ella cuando vemos este tipo de casos, ¿no? Estas riquezas que de repente tienen los... El magistrado también que anuló el caso Zingue y sobreselló a los sospechosos del caso Druff, tiene una casa en California declarada por 490 mil dólares, otras dos en Guayas y en los ríos, además de una finca y tres vehículos. ¿Cómo se acumulan estas fortunas desde el servicio público sin que levante una sola sospecha nadie? Pero mire, Gisela, lo que usted dice es correcto. Solo que hay que hacer una aclaración, que eso es una obligación de la Contraloría General del Estado. Eso lo deben hacer año a año a todos los funcionarios públicos. Claro está que no podemos nosotros atribuir esto al actual Contralor General del Estado, que está más o menos desde el mes de febrero o marzo del presente año. Pero eso no quita ni implica a que las anteriores administraciones de la Contraloría General del Estado haya hecho ese trabajo, porque es importantísimo, pues ahí se vería o se notaría o daría a denotar sobre estos actos de corrupción, donde es imposible que alguien pueda acumular tanto patrimonio, tanta riqueza, tantos bienes sin que sea justificado con el ingreso del salario o sueldo. Pero resulta irrisorio, por decir lo menos, que si una persona percibe alrededor de 5 mil dólares, que en el mejor de los casos, pongamos que se ahorra 4 mil dólares, pero en 4 mil dólares comprarse varias propiedades es imposible. Ahora, en la selección de los nueve jueces que tenemos por delante, incluso lo que está pasando en Guayas, que hay que ir rápido, porque hay gente que se está quedando sin sentencias, hay gente que está esperando procesos que son urgentes. La justicia no puede paralizarse, eso también es una locura. Pero ¿cómo hacemos para que no nos pase nuevamente el seleccionar jueces que tengan tendencia a este tipo de cosas, a la corrupción, a recibir dinero por los fachos, a trabajar solo si es que hay una coima de por medio? Mire, Gisela, considero yo que una de las cosas que debe hacer, o del trabajo que debe hacer el Consejo de la Judicatura, es hacer esta revisión periódica sobre los funcionarios judiciales, así como también hacer estas pruebas psicológicas. Pero, por esta ocasión y tomando en cuenta todo lo que hemos atravesado, nuestra sugerencia es que se haga a través de expertos internacionales. ¿Por qué? Porque mañana pasado van a decir, sí, el psicólogo que me hace el examen de prueba de confianza, ya dio las preguntas o ya sabe cómo toma sus evaluaciones. Entonces, ahora necesitamos que el Consejo de la Judicatura trabaje en pro de quitar estos posibles actos de corrupción. Y para ello, es importante que también se tenga la ayuda de instituciones internacionales, como lo que acabo de indicarles, Gisela, para que psicólogos, expertos de otros países puedan hacer estas evaluaciones y con ello tengamos una sensatez y una claridad y transparencia sobre las personas que van a ser designadas como jueces para la Corte de la Ciudad. Y podemos confiar nuevamente en la pregunta, en el Consejo de la Judicatura, el órgano que debería justamente controlar que estas cosas no se den en el sistema judicial, cuando vemos que existía hasta una persona que se encargaba de borrar las acusaciones contra los jueces o las sentencias que tengan los jueces, de anular cualquier denuncia que se haya hecho en contra de un juez o proceso. Y además, el mismo presidente del Consejo de la Judicatura, también involucrado en casos de corrupción. No olvidemos, Gisela, que de los cinco vocales, los cinco ya están fuera y algunos o muchos de ellos están siendo procesados penalmente. Pero con el nuevo presidente, el doctor Álvaro Román, ha dejado notar que en efecto quiere trabajar en este objetivo, en esta línea de eliminar la corrupción. De hecho, la semana pasada ha invitado a varios representantes de gremios para en conjunto mirar cómo está el reglamento para el concurso de los jueces de la Corte Nacional. Y allí salieron algunas ideas que van en son o que van en vía de tener un solo objetivo y es rescatar al sistema judicial. Nuevamente, que regrese la confianza y la credibilidad al sistema judicial. Pero la única forma de hacerlo, Gisela, es uniéndonos todos y que permitan estos criterios, estas sugerencias, para que con ello mañana no tengamos que estar lamentando nuevamente por actos de corrupción. Pero ya en la práctica, por ejemplo, este momento, con todo lo que estamos viviendo ahora, ¿es posible hacer esos cambios ya en este momento? Es decir, incrementar, por ejemplo, la facilidad de que la Contraloría tenga el acceso a las cuentas de los jueces, es decir, que los jueces mismos tengan abierta o firmen el poder, que tengan acceso a sus cuentas bancarias y a su patrimonio en general, las autoridades. ¿Es posible hacer eso ya, inmediatamente? Sí, Gisela, es cuestión de que en el reglamento para el concurso de jueces, el Consejo de la Judicatura ponga como un requisito para que las personas que quieran postular permitan este ingreso a sus cuentas y a su patrimonio. Con ello, si es que yo pretendo, mi intención es llegar a ser juez y no tengo nada que esconder, pero por supuesto voy a abrir de una u otra manera para que me revisen y no va a haber ningún problema. Pero las personas que ya no se postulen o que no quieran, nosotros ya sabremos por cuál es la razón. Ahora, pero ¿esa sugerencia ya ha sido acogida por el Consejo de la Judicatura para implementarla inmediatamente? Bueno, esta idea ha nacido el día de ayer realmente, que hemos conversado con algunos representantes de algunos gremios, así como también del directorio del Colegio de Abogados de Pichincha, así también con los directores de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador. Y esta ha surgido el día de ayer, pero nosotros vamos a ponerlo en blanco y negro y esperamos el día de mañana ya presentarlo en el Consejo de la Judicatura como una idea nuestra. Más allá que también el día viernes habíamos hecho una solicitud como Federación Nacional de Abogados para que el doctor Álvaro Román nos pueda recibir en pleno a los representantes o los presidentes de los diversos colegios de abogados de las diferentes provincias del país y con eso pueda tener también claro cuáles son nuestros criterios o ideas que podemos aportar con el fin de, como indicó, tener una justicia saludable para el bien de la sociedad ecuatoriana. Me parece lo más lógico en este momento, pero sí me sorprende, doctor, que a estas alturas del partido tengan que ustedes salir a hacerle propuestas sobre cómo mejorar el sistema judicial y evitar la corrupción cuando lo más básico es tener el acceso al patrimonio de los jueces para no saber que se están enriqueciendo ilícitamente con cada una de las sentencias. Eso a cualquiera se le pudo haber ocurrido en el Consejo de la Judicatura. Esta me parecía lo más básico a mí. Yo no entiendo cómo es posible que hasta el día de hoy, o bueno, más bien, sí, hoy lo entiendo, porque nadie quería ponerle más control a los jueces. Ahora lo entiendo con el caso Metastas y la verdad. Sí, Gisela. En efecto, nosotros hemos venido alzando la voz ya tiempo atrás y por eso una de las victorias del Colegio de Abogados de Pichincha es la caída del Consejo de la Judicatura anterior. Y como vemos, han estado en actos de corrupción, que es de conocimiento público. Ahora que el Consejo de la Judicatura actual está dando oídos, por lo menos, a escuchar estas sugerencias, pero considero yo que es obligación del Consejo de la Judicatura poner los reglamentos, las normas claras, para que ya evitemos todos estos actos de corrupción en un futuro. Claro, porque incluso ustedes también, los abogados son los más perjudicados también en este caso, además de los ecuatorianos en general, porque son quienes hacen su trabajo, presentan un buen caso y de repente el que tiene más plata gana, no el que presentó las pruebas y la mejor estrategia legal, o presentó el mejor análisis y pruebas haciendo un trabajo bueno, sino el que tiene más plata es el que gana el juicio. Así es, y de hecho ahora se podría decir es entendible que muchas veces teníamos días sacrificados en estudio, en análisis, en estrategias para presentarnos a audiencias, y en total no eran recibidos de buena manera por parte de los jueces y otras personas que hacían una estrategia diferente que era muy mínima, a la final tenían un resultado positivo, pero sabemos que detrás de ello ha estado dinero y es lo que nosotros tratamos de eliminar, y que valga decirlo, esto se debe hacer incluso desde las aulas universitarias, donde los que ejercemos docencia podamos educar o reeducar a los estudiantes sobre las buenas prácticas que debe haber, y sobre todo, no solo crear o tener buenos abogados en el futuro, sino grandes seres humanos. Sí, increíble, no brilla aquí más el mejor abogado, el más preparado, el más capaz, sino el más corrupto, el que más posibilidades tiene de corromper a un juez. Esto es impresionante y triste para nuestro país. Yo le agradezco, como siempre, por habernos acompañado, Paulo. Gracias, Lorenz y Sela. Una buena tarde con usted y con todos. Hasta luego, Paulo Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha. Notimundo a la carta.